Gracias, buenas tardes. Los afectados aquí en el Distrito Municipal de Sabanacruz de Bánica, generalmente agricultores señalan a presuntos nacionales haitianos como los responsables de llevarse vacas, chivos y ovejos hacia su país. Y si se pueden llevar lo ganado, se lo llevan vivo arriándolo. Y lo que ellos no se pueden llevar, lo matan, lo pican y se lo llevan en saco y lo pelan allá en su país. Solamente dejan ahí los intestinos y las patas. ¿Solamente vaca u otros animales? Ellos se roban la vaca, los toros de trabajo, los chivos, ovejos. A mí me robaron dos toros en la semana pasada, que yo no los daba a cada uno en menos de 80 mil pesos. Los agricultores agobiados por la situación han solicitado a las autoridades una respuesta inmediata y mayor presencia militar en la zona para frenar estos robos que están afectando gravemente a la economía local. Porque es que los ganaderos no tenemos tranquilidad. Tenemos una banda de cuatreros haitianos, que se supone que son haitianos, que están saqueando todas las fincas. En mi caso ya van tres vacas que me han llevado en la semana pasada y esa gente anda armado. Esa gente no son solo simples haitianitos sencillos. La comunidad espera medidas concretas para salvaguardar sus medios de vida y proteger sus propiedades ganaderas. Esa es la información en el Distrito Municipal de Sabana Cruz de Bánica, Elías Piña. Y desde aquí conectamos con nuestro compañero Demetrio de los Santos en Sabana Grande de Boyá. Buenas tardes.